Hola Vero, buenas tardes para todos por ahí. La verdad que estamos muy pero muy bien, mirá lo que es este día. Ya hicieron el recorrido por las cámaras. ¿Te gustó ese juego de inventar las conversaciones cuando ves a las personas de lejos? Es entretenido para el verano, para la playa sobre todo. Sí, me encanta. Sí, totalmente. Bueno, pero acá nos vamos a poner serios porque estamos con Rodrigo Bonzo, vecino de Costa Esmeralda, ¿no? Las semanas anteriores hablábamos de los robos cubos en Costa Esmeralda, las diferentes situaciones que se vivieron por allá. Rodrigo es abogado, abogado de dos de las víctimas, recién me comentaba justamente de estos robos por los cuales ya hay personas detenidas, ¿no? Que además de los casos de seguridad, hay otras cuestiones para hablar sobre este barrio vecino a la ciudad de Partida de Pinamarra. ¿Qué tal, Rodrigo? Bueno, gracias por el espacio. Es así como vos comentás, hubo una serie de robos que se estuvieron dando principalmente en Semana Santa en esa época. Acá siempre en lo que es el barrio Cuestre en general fueron los robos de Costa Esmeralda. Recordemos que Costa Esmeralda pertenece al Partido de la Costa, ¿no? Siempre lo recordamos por este tema de que siempre se confunde entre si es Pinamarra o es Partido de la Costa. Bueno, estos robos se empezó a investigar. La fiscalía, la DDI de Dolores, estuvo investigando. Esto llegó a un allanamiento en Villagés de hace unos días atrás y se han encontrado elementos que han robado a este sujeto de por lo menos dos casas dentro de Costa Esmeralda. Que habían sido en esa fecha, como te dije recién, en Semana Santa. Recordemos que hubo muchísimos robos en Costa Esmeralda en este último tiempo, desde que hubo el cambio de la empresa de seguridad, reclutaba Securitas, pasó a Grupo Maipú, los robos se han incrementado. Por eso es bueno, ¿no? Que se empiece a dilucidar con la investigación de la policía, que hizo un buen trabajo con la fiscalía. Que lo han detenido, este sujeto, Víctor Vargas, ahora está en la comisaría de Mar de Ajoya hace varios días. Y después de esto, vos nos contaste también que empezaron a bajar justamente los casos de delincuencia. Bueno, ¿qué es lo que pasaba? Se empezaron a revisar los baúles a propietarios también. Porque se sospechaba que o un propietario o alguien relacionado con un propietario era que estaba sacando los elementos de Costa Esmeralda, ¿no? Y se llegó a la conclusión de que este sujeto estaba puesto como familiar de un propietario de Costa Esmeralda y así es como sufraía los elementos de las casas. Porque recordemos que dos de las casas casi las desvanejaron completas, o sea, televisores, electrodomésticos, lavavijas, tal cual. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vero Satirso te saluda. ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Vero? Bien. Algunos datos de color de lo que fueron esos allanamientos. Entonces, ¿es verdad que una persona reconoció un cuadro de su casa colgado en la casa de este señor que ha sido detenido? Bueno, sí es. Justamente una de las propietarias que estaba, que fue desvalijada, estaba en contacto con la DDI mientras estaban haciendo las allanamientos en Villa Géser. Y efectivamente, vieron uno de los cuadros de su hija colgado en la casa del delincuente, ¿no? ¿Esta persona a qué se dedica? Bueno, él se dedicaba, él decía que hacía aberturas, le ha trabajado, ha estafado gente también dentro del barrio Costa Emeraldas, por eso ya estaba él con semáforo en rojo. Recordemos que él no podía entrar al barrio y fue autorizado como familiar de un propietario, por eso es que siguió entrando y haciendo diferentes trabajos, entre comillas. Y bueno, y así es como pudo acceder a estas viviendas sin siquiera forzar la puerta, ¿no? Porque tenía conocimiento de estas aberturas de cómo ingresar a las viviendas. ¿Y cuál es el reclamo ahora, Rodrigo, si la persona ya está detenida? Bueno, nosotros, él está, el abogado defensor del sujeto ha pedido la escarcelación, nosotros como particular damnificado nos estamos oponiendo a eso, porque también se le ha encontrado un arma, ¿no?, en su vivienda, un arma calibre 38, si no me equivoco. Por eso creemos que este sujeto es peligroso, además de que ha, por lo que creemos, ha robado más viviendas, ¿no?, en Costa Emeraldas. Por eso nosotros estamos diciendo que es prematura la liberación de este hombre. Y además, Vero, hay una posible apertura del acceso por el Boulevard Sur de Costa Emeraldas que permitiría que el barrio esté abierto al público. Bueno, ese es otro de los temas que los vecinos están muy preocupados, porque si ya hay todos estos hechos de inseguridad sin la apertura del Boulevard, imaginémonos con esta de Boulevard que es la entrada sur, digamos, de Costa Emeraldas. Costa Emeraldas tiene dos entradas, para el que no conoce. La entrada sur se abriría al público y quedaría con acceso libre hasta la playa, digamos, ¿no? Entonces, todas esas viviendas que quedan linderas al alambrado perimetral, un nuevo alambrado perimetral, simple, sin ningún tipo de seguridad, se verían muy afectadas cuando esto no estaba contemplado originalmente, ¿no? ¿Y ante quién hacen este reclamo, Rodrigo? ¿Cómo? ¿Ante quién hacen este reclamo? Bueno, el tema de la apertura del Boulevard Sur, lo más probable es que termine judicializado, porque ya se han reclamado un montón de notas, se han presentado al mismo la Asamblea, a los vecinos en contra de este proyecto, y el desarrollador pretende avanzar igual, ¿no? Y Dico, junto con la Municipalidad de la Costa, que está muy metida, ¿no? En el tema, recordemos que ahí adentro está el restaurante Hondo, que es del intendente Juan Pablo de Jesús, han hecho desfiles de la Municipalidad, o sea, la cooperativa CESOP, que responde directamente al doctor Bonavita, que es el asesor legal de CESOP, que es la cooperativa de la fibra óptica, del gas natural, y también CRIFEMA, ¿no? Que es la energía eléctrica, también el doctor Bonavita, que fue el jefe de gabinete de la Municipalidad, es el asesor legal de esta cooperativa también. Para hacer un poco... No, quería tratar de entender un poco más lo que estáis tratando de decirnos, Rodrigo. En pocas palabras, Rodrigo, ¿qué es lo que nos querés decir? ¿Qué pasa en Costa Esmeralda? Costa Esmeralda es la joyita de los huevos de oro de la Municipalidad. Para resumirlo así, o sea, está metida en todo, en cualquier negociado que vos te puedas imaginar. Dentro de Costa Esmeralda está la Municipalidad, junto con el desarrollador, obviamente, porque es un negocio conjunto, ¿no? Tanto como explicaba recién, la fibra óptica, que los vecinos han tenido que pagar muchísimo dinero. ¿Cuánto? Por más de un millón y medio de dólares, por el cableado interno de la red, lo que es conexión de gas natural, que recordemos que están prohibidas desde el año 2016, han avanzado igual con conexión de gas natural, cobrándolas más de 400 mil pesos a cada vecino, y hay cientos de conexiones. ¿Y cómo hicieron para conectarse si no había conexiones? Bueno, eso es lo que nosotros hemos planteado en el Enargas, hemos hecho un reclamo administrativo, y apenas se ha hecho el reclamo administrativo, a los 10 días, esta cooperativa dejó de dar estas conexiones. O sea, que es muy legal, como ellos decían, se ve que no era. ¿Una cooperativa? ¿Cómo funcionaba esa cooperativa? TESOP es la cooperativa de San Bernardo, que es la que está proveyendo los servicios ahí dentro de Costa Esmeralda. Ajá. ¿Y les cobraba cuánto a los propietarios? El año pasado eran 363 mil como derecho de conexión al gas natural, y este año ya había aumentado a 440 mil pesos, más de todos los gastos del matriculado, todo lo que te lleve a adaptar la conexión y el medidor, ¿no? Está bien, pero estamos hablando en líneas generales de casas de unos cuantos metros, que calefaccionarlas a gas envasado o de manera eléctrica es carísimo, o sea, es un número y no es un número. Acá el punto es que haya conexiones para unos pocos y no para todos, como corresponde. Claro, es lo que nosotros planteamos, ¿por qué no se respetó el orden de prioridades del año 2016? Este cobro, que tampoco sabemos si es legal o no, porque el Enargas todavía no ha respondido a nuestro reclamo, y además, recordemos que cualquier vecino de Mar de Ajo, de cualquier lugar del Partido de la Costa, iba a la cooperativa a pedir su gas natural, y era rechazado, le decían que no había conexiones nuevas. Cuando un vecino de Costa Esmeralda, pagando, accedía a la conexión. Ajá. Rodrigo, ¿y con esto que nos decís de internet, es la única empresa que brinda este servicio? No, hay otra empresa que ya estaba de antes, que se llama Tecnocom, que los vecinos igualmente, forzosamente, han tenido que pagarle a CESOP la fibra óptica. O sea, reconozco, por ejemplo, mi caso, yo vivo ahí, tenía la fibra óptica del Tecnocom, la inversión la había realizado el proveedor, la inversión de la fibra, solamente había que abonar la instalación y el módem, y CESOP entró al barrio, expuesto por el desarrollador, y me cobró a mí, como a todas las casas, o a todos los lotes, no solo casas, sino a los lotes también que no están edificados, la inversión de la fibra óptica. Bien, bien, perfecto. Por último, Rodrigo, te consulto. Hace un tiempo hicimos una nota por unas torres, por unas edificaciones que se estaban haciendo en Costa Esmeralda. ¿Qué pasó con eso? Bueno, acá el expediente sigue vigente, ahora está en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. ¿Pero se avanzó? Todavía no han empezado con la construcción de los edificios, yo calculo que el desarrollador también está esperando lo que resuelva la Suprema Corte, porque si arranca la construcción y después a medio de hacerse les frena, el perjuicio va a ser más grande. Perfecto. Sebas. Bueno, dijimos todo lo que habíamos hablado justamente en la prega también, con esto de las conexiones fibra óptica, al gas natural y todas estas cuestiones que perjudican a quienes eligieron a Costa Esmeralda. Que muchas veces acá se abre el debate, Costa Esmeralda no es Pinamar entonces, pero la cercanía nos une y como vecinos también está bueno escuchar qué es lo que sucede por ahí. Bueno, y Rodrigo acá se encargó de contarnos. Sí, de alguna manera también venden Costa Esmeralda como una playa de Pinamar. Cada vez que por algo bueno o por algo malo dicen Costa Esmeralda de Pinamar, y la realidad que es partido de la costa. Es indistinto, donde sea el límite, hay mucha gente que trabaja y que es de aquí de Pinamar, que vive en Costa Esmeralda y realmente nos preocupa toda esta situación que está relatando Rodrigo. Por último, te consulto. ¿Pudieron identificar quién era la propietaria que permitía la entrada de esta persona a delinquir en Costa? Sí, sí, sí. La propietaria está identificada por la administración. ¿Está detenida? No, no, no está detenida. Ella también se ha presentado a declarar en la causa. Y bueno, la DDI y la Fiscalía serán los que tengan que investigar si ella estaba involucrada o no. Claro, claro. Pero por lo pronto, si era quien la dejaba entrar, es bastante sospechoso. Bueno, eso hay versiones encontradas. Hay gente que cree en la propietaria, y a otra gente que no. Sí, el tema es lo que cree la justicia. ¿Pudo haber sido engañada ella? Bueno, eso es lo que va a ser el planteo de ella, calculo yo. Que fue engañada por este sujeto. Así que, pero bueno, no estaría bien a decir si ella está involucrada o no. ¿Es una persona que vive todo el año ahí, Rodrigo? ¿Cómo? ¿Es una persona que reside todo el año en Costa Esmeralda? Sí, 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 es una residente permanente en Costa Esmeralda. ¿Comerciante? Por lo que dicen, sí. Tiene un negocio. Ah, ¿no la conoces? Yo sí la conozco, pero bueno, no quiero dar un tema de valor, un juicio de valor sobre esta propietaria. La verdad es que prefiero que la justicia investigue. No, no, no te pedíamos de todas maneras un juicio de valor. Simplemente era para saber de qué se trataba, porque como ustedes trajeron el tema acá, por eso queríamos saber. Te agradezco muchísimo, Rodrigo. Gracias a ustedes por el espacio. Que sigas bien, hasta luego. Sebas. Bueno, Vero, así empezamos el noticiero del día de hoy. Nos reencontraremos en un rato por Ostende.